De lo que hiciste con Patricia, la primera esposa de Don Roberto. Hay un dicho por ahí que dice que el fin justifica los medios. Pero es que es una vida humana, Roxy. Y aparte, no sé, era muy joven para morir. Por Dios. Ángela, ¿tú desde cuándo tan moralista? ¿Tú? Aunque no lo creas, a veces pienso, Roxana. O que eres una amiga totalmente sumisa que no te pregunte absolutamente nada. No eres mi amiga para preguntarme cosas, Ángela. Sino para que la pasemos bien, nada más. En eso consta nuestra amistad. Extraño, ¿no? Ahora resulta que te molesta el que yo haya hecho a un lado a la primera esposa de Roberto. Solo te pregunté si no tenía remordimientos por la muerte de Patricia. No. No. ¿No? Ni siquiera por lo que le está pasando a Jimena. Ángela, esta conversación verdaderamente me está cansando. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue? ¿Quién era? La estúpida esa de Alejandra. Adiós. ¿Tú crees que haya oído algo? No sé. No sé si escuchó algo. Pero tú tienes la culpa por tus estúpidas preguntas. ¿Pero yo qué iba a saber? ¿Qué iba a saber? Ahora vas a tener que hacerle un favor. ¿Qué? No te le puedes despegar ni un instante a Alejandra, por Dios. No la puedes dejar a solas ni un segundo con Roberto. ¿Entendido? Sí, sí. A su hora de beso. No, no, no. No es broma. Es en serio. Es muy importante. Ándale. Ándale, córrele. Ya, ya, ya voy. Está bien. Lupe. ¿No viste a Roberto? Sí, señorita. Me dijo que iba a ir un momento a lo antes. Ah, gracias. Alejandra. Ay, ¿qué tienes? No, no. Estaba buscando a Roberto. ¿Pero te pasa algo? ¿Tenés preocupada? No, no, no. ¿Sabes qué? Este, eh, voy a hacer mi maleta. Permito. Ven, 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 ven. Te acompaño, ¿no? ¿Tienes un poquito de rubor que me prestes? Sí, claro. No sé por qué el mío ya no me gusta. Siento que me veo pa... Bueno. Te acabo de depositar 250 mil pesos a tu cuenta. Muchas gracias, hermanita. Lo malo es que todavía voy a quedar debiendo otros tres cuartos de millón de pesos. Mentí por ti, Armando. Pero ni modo de pedirle a Roberto un millón de pesos. O sea, todo lo que le debes al señor S para el apartado de los muebles de la casa. Ay, además yo no sé qué va a pasar si se da cuenta. Muchas gracias, Alejandra. Dale. Te quiero mucho. De verdad. ¿Y por qué estás hablando en voz baja? Ángela se quedó conmigo a dormir. Y no quiero que se entere de esto. Hermano, necesito pedirte. Hola. Bueno. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Luego te marco. Bueno. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Te habla Roxana. Hola, Roxana. ¿Qué onda? Te hablo porque mi marido y yo pensamos en regalarles unos muebles para su nidito de amor. Pero para eso necesito platicar contigo antes. Me gustaría mucho ver la casa que están construyendo. Por ejemplo, quiero ver los estilos, las dimensiones, los espacios. Ya sabes. ¿Muebles? Ah, qué bien. Mira, si quieres te doy la dirección de la casa y nos vemos allá. Ah, perfecto. Déjame ocultarla. Paseo de los laureles, número 202. Perfecto. La tengo. ¿Nos vemos en media hora? Órale. En media hora nos vemos. ¿Y qué dice Roxy? Quiere ir a la casa que estamos construyendo Roberto y yo porque nos va a regalar los muebles. Voy por mi bolsa. Hola Alejandra. Hola, ¿cómo estás Roxana? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿llevas mucho tiempo aquí esperando? No, hombre, ni te preocupes. Acabo de llegar. Qué bueno. Estaba viendo tu casa. Preciosa. Sí, de verdad. Estoy encantada. Está quedando padrísimo. Sí, sí. Vamos a verla, ¿no? Sí, vamos. Vamos a ver sobre todo los espacios. Ah, está en los muebles. Qué bonita vista van a tener. Mira que me parece que estuviéramos en la ciudad. Preciosa. Sí, ¿verdad? Está muy padre. ¿Sabes qué? Me gusta más aquí que nos debidimos. Sí. Sí. De hecho, Roberto escogió el lugar. ¿Roberto? Roberto. ¿Te gusta espiar las conversaciones de otros, verdad? ¿Espiar? ¿De qué hablas? ¿Qué tanto escuchaste de la conversación entre Ángela y yo? Ayer en mi recámara de Acapulco. No, no sé de qué estás hablando. No te hagas. Debí salir corriendo. Escuchaste todo, ¿verdad? Dímelo. ¿A qué te referías con hacer un lado a la mamá de Jimena y Roberto? Veo que sí, oíste. Y oíste muy bien. ¿Qué le hiciste a la mamá de Roberto? La empelelé. Primero me dice amiga que ella y luego le fui dando pequeñas dosis de veneno. Dosis que ningún médico podía rastrear. Y se murió. Es que tenía que quitarla del medio porque yo me quería casar con don Roberto. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, Roxana? ¿Sabes qué? Le voy a decir la verdad a Jimena y a Roberto. ¡Tú no vas a decir nada! ¿Y sabes qué? Quiero que se pase una cosa. Quiero que se pase mi verdad. Amo a Roberto. Y no a mi Roberto. A tú, Roberto. Y como no pienso compartirlo con nadie. ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Cómo estoy 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 loca? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡No! 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 ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¿Estará muerta? No sé, pero hay que llamar a una ambulancia. ¡Pero ya! ¿Qué crees que hago todo el día, flaca? Pensar, pensar y pensar. ¿Y en qué piensas? ¿Qué crees? ¿En mis errores? ¿En los malditos condones que me hubieran salvado la vida? Deja de sentirte culpable y ve para adelante, Ophelia. Para adelante está la muerte, flaca. Para adelante puede haber varios sueños padrísimos. ¿Te parece padrísimo estar agonizando? ¿Desmayándome? ¿Muerta de miedo por cada infección de garganta que me da? ¿Con diarrea o vomitando? ¿Y volviéndome cada vez más fea? ¿Para ti es muy fácil aconsejarme que siga adelante? ¿Que luche? ¿Que goce mis últimos años cuando tuviste exactamente las mismas relaciones que yo? ¿A ti no te pasó nada y a mí sí? ¡Yo no tengo la culpa! ¿Y que me estás reclamando que yo no tenga sida? Nada más te estoy diciendo que para ti es muy fácil aconsejarme. ¡Tú no estás metida en mis malditos zapatos! ¡Ay, Ophelia! Me cuesta mucho trabajo. Te quiero mucho, pero no puedo, Solam, no puedo. ¿Cómo puedo convencerte de que busques ayuda profesional y de que salgas de este maldito cuarto? ¡Ay, Jimena! De todas maneras, mi vida era asquerosa antes de que me dijeran que estaba infectada. Mi madre me abandonó. A ti se te murió, Jimena. Ya no existe. En cambio, yo sé que mi mamá existe. Pero que jamás piense en su propia hija. Jamás. En años jamás ha intentado verme. Hablar conmigo. Y después tanto maldito sexo con estúpidos. Sexo que era solo para demostrarme que yo podía manipular a esos cerdos. Sin darme cuenta que yo era la víctima. Lo grave es que nos parecía todo lo contrario, ¿no? Parecía que disfrutábamos cada momento. ¿Te acuerdas que en la cafetería de la universidad me dijiste que te sentías vacía? Que necesitabas una relación profunda y llena de amor. En el fondo yo sentía lo mismo. En el fondo no sabes cómo envidiaba Alejandra a la novia de tu hermano. Quería ser como ella. Todo lo que te decía del placer, de manejar a los hombres, de vivir la vida. Eran estupideces, justificaciones y pretextos. Quería llenar mi vacío. Tuve que... Tuve que tener sida para abrir los ojos. Claro. Ya no tiene caso. ¿Cómo para qué? Más bien lo único que quiero ahorita es dormir, flaca. No quiero agonizar, flaquita. No me quiero morir sufriendo. Quiero dormirme mientras estoy bien. Faltá mucho para eso, Ophelia. Por favor, por lo que más quieras, deja de hablar de la muerte. ¿Cómo está ella, doctor? Lo siento, señorita. ¿Qué pasó? La paciente entró en un coma profundo. ¿En un coma? ¿En un coma? ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no se murió? ¿Por qué? Sueños de leyenda, sueños donde me hace volar. Pelea de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguna matta dentro de...? ¿Por qué? Algo...